Vídeo rápido de dos noticias del Barcelona. La primera llega desde Inglaterra. La gran temporada con la que Nico González se ha dado a conocer al mundo del fútbol no ha pasado desapercibida. El medio centro ha sido una de las grandes noticias de una temporada en la que el FC Barcelona ha contado sus alegrías con los dedos de las manos. 37 partidos disputados, 2 goles y otras tantas asistencias dan buena muestra del potencial que demuestra a sus 20 años. Por ello, no es de extrañar que este mercado de fichaje sean varios los equipos que llamen a su puerta, pese a que Xavi Hernández ha dejado claro que cuenta con él para su proyecto de futuro. El Warhampton Wanderers es, sin duda, el equipo más predispuesto a incorporarlo. Sus cualidades gustan mucho en el club, que ya ha manifestado su deseo de ficharlo. La información facilitada por Sport da una nueva vuelta de tuerca a este asunto. Y es que el medio español habla de que los Wolves estarían dispuestos a cualquier cosa con tal de conseguirlo. Aceptarían un traspaso, una sesión o directamente incluirlo en la operación de Rubén Neves, uno de los grandes deseados del conjunto culé para este verano. Por tanto, este es el interés de Wolverhampton en un Nico González que no ha convencido a Xavi Hernández. En esta temporada vamos a hablar ahora de uno que sí quiere, sí o sí Xavi. La próxima temporada en el Barça estamos hablando de un central de la Serie A. Cálido Coulibaly parece determinado a abandonar el Napoli este verano. Sin embargo, en el sur de Italia intentarán convencerle de cuando menos renovar para poder pedir un precio mejor su traspaso. Por lo cual la directiva Partenopia ha presentado una nueva oferta al central. Según Corrier del Mesogiorno, el presidente Aurelio de Laurentiis le ofreció 4,5 millones de euros por temporada. 1,5 menos de lo que percibe actualmente. Con contrato hasta junio de 2023, la estrategia del conjunto italiano es clave. Renovar a Coulibaly por tres temporadas y venderle por un precio superior a los 50 millones de euros. El cambio, si el senegalés se marcha en este mercado, terminará saliendo por entre 30 y 35 kilos. No obstante, las finanzas del club italiano no le permiten ofrecer un salario superior a un Calidú, que sigue siendo la pieza angular de la defensa napolitana. En este sentido, el jugador de 30 años es objetivo del FC Barcelona, por pedido expreso de Xavi Hernández. Las complicaciones para concretar la llegada de Andreas Christensen hacen que el Barça busque opciones en defensa y Coulibaly sería la opción favorita para el técnico egarense. Pero de momento, no hay ofertas formales de la directiva blaugrana, debido a la compleja situación financiera que vive el club. Del mismo modo, la Juventus ve en el de San Diez de Vosges, el sustituto ideal para Giorgio Cialini, quien jugará en la MLS a partir de agosto. La defensa bienconera se ha debilitado mucho en las últimas dos temporadas y Massimiliano Allegri quiere dar un golpe sobre la mesa para que la Juve vuelva a reinar en Italia después de dos temporadas muy malas. De ese modo, la Vecchia Signora sería de momento el principal competidor del Barça por el central del Napoli. La directiva presidida por Aurelio de Laurenti sabe que es muy difícil que Calidou se quede un año más en el club y ya mueve fichas para reemplazarle. Es así como en las oficinas del estadio Diego Armando Maragona ya suena el nombre de Gleisor Bremer. El brasileño tuvo un buen año con el Torino y su traspaso rondaría los 30 kilos, cifra similar a la que el Napoli facturaría por Coulibaly. Si se concretan las negociaciones por el defensor de 25 años, el Barça tendría el camino más despejado para pujar por el senegalés siempre y cuando la directiva logre salir del laberinto financiero actual.